Para poder desarrollar nuevas variedades mejoradas, más rendidoras, más tolerantes A diferentes estreses, por ejemplo, a sequía, es necesario tanto medir la constitución genética El genotipo, como el fenotipo, que es todas aquellas características medibles Cuanto crece, cuanto rinde, una determinada variedad Entonces, esa primer parte, poder caracterizar la constitución genética Ha avanzado muchísimo en los últimos años Y los costos han disminuido Entonces eso se puede hacer muy fácilmente Sin embargo, medir el fenotipo, medir cuanto crece De manera automática, en muchísimas variedades Como es lo que ocurre en un plan de mejoramiento Eso es mucho más complicado Y es más, cuando uno lo que quiere es mejorar Por ejemplo, que frente a una sequía Poder desarrollar una variedad que se comporte mejor Tiene que aplicar una sequía de tipo controlada De manera que uno pueda comparar todo un conjunto de variedades Frente al mismo nivel de sequía Entonces, para eso desarrollamos un robot que permite aplicar De manera controlada distintos escenarios de sequía Podemos aplicar sequías a distintas variedades en distintos momentos Las podemos aplicar con diferentes intensidades Pero después vamos a comparar todas esas variedades A la misma intensidad Con una sequía aplicada al mismo momento Y por otro lado Para no tener que medir Por ejemplo, va a tomar el robot de manera automática imágenes Y esas imágenes las va a analizar Y entonces, cuando comparadas a la misma intensidad de sequía Aquella variedad que crezca más Es la más tolerante Y entonces le vamos a ir y vamos a decir a los genetistas Esta variedad tiene algo que la hace más tolerante Y ellos van a estudiar Por todos estos métodos de genotipado Marcadores moleculares, genes candidatos Van a estudiar Por qué, qué constitución genética tiene esa variedad Que la hace más tolerante De manera de poder después Incorporarla a variedades mejoradas Que además de muchas otras cosas Mayor tolerancia a enfermedades Ciclo adecuado Tenga una mayor tolerancia a sequía Además Nosotros con el robot Vamos a participar En todo ese proceso Es decir, ellos van a medir algo Lo van a querer validar Y entonces nos van a mandar las semillas Las vamos a hacer crecer Y vamos a medir en el robot Si efectivamente, por ejemplo Es más tolerante Ese es uno de los usos que podemos darle Este robot Está patentado Fue desarrollado en el marco De un proyecto Mercosur Y En este momento Junto con las instituciones Del Mercosur Y ayudados por los departamentos De vinculación tecnológica De Conicet y de INTA Estamos Junto con una Pyme argentina Desarrollando El prototipo industrial De manera de poder Comercializarlo Es el primero De estos dispositivos A nivel internacional Que tiene bajo costo Es robusto Tiene bajo costo Está desarrollado Especialmente Para nuestro medio Y entonces se espera Que pueda ser utilizado Por semilleras Institutos de investigación Que hagan mejoramiento De Argentina Mercosur De países en vías de desarrollo Pero también Instituciones de este tipo De bajo Y mediano presupuesto De todo el mundo Suscríbete al canal Leila Codoro Implejo For